Ayer venía caminando cerca de mi jardín y vi que una persona miraba basura allí Que no saben que eso es malo, que el aire contaminado hace daño a mis pulmones Y en mi nariz, y en mi nariz, mi patos, dolor de garganta puede ocasionar Agua verde y contaminada a tu casa puede llegar Pero pon mucha atención en lo que debes de hacer, tú la debes de poner en su lugar En su lugar, en la basura, en su lugar, en su lugar No en la calle ni en la escuela, lo que debes de hacer, tú la debes de poner en su lugar En su lugar